Muy bien, Ramón Macías, bienvenido a la entrevista de fondo de nuestra semana. Sos el nuevo director de la Escuela de Biotecnología y Ciencias de la Información y en un contexto bien complicado. Bienvenido tu primera vez aquí en entrevista en Desde la U. Muchísimas gracias, María. Bienvenidos a todos y con un cordial saludo a las personas que nos están viendo desde la U. Ramón, vos sos de las nuevas generaciones, ese cambio generacional que ya se está viendo en la universidad, donde ya las autoridades son otras generaciones, ¿verdad? ¿Qué crees vos que podrías destacar? ¿Cómo convenciste a quienes tenían que elegirte como director? ¿Qué propusiste? ¿Qué destacarías para que estés ahora en este puesto como una de las nuevas generaciones? Bueno, creo que uno de los aspectos importantes de mi propuesta es el tema de la reforma curricular integral. La Escuela de Biotecología ha pasado por reformas parciales en el 2014, eso es importante, pero no se ha entrado fuertemente al tema de la reforma curricular integral. Entonces, en los tiempos que tenemos con las nuevas tecnologías, el papel del bibliotecólogo, uno de los aspectos importantes que quiere abordar esta administración es esa reforma integral del plan de estudios. Esa secuencia, no solo con las nuevas tecnologías, sino todo lo relacionado con la parte de bibliotecas educativas, la parte escolar, todo lo que implica esta nueva área en el área de información. Entonces, es un aspecto muy importante y que creo que fue uno de los detalles importantes. El otro detalle, bueno, seguimos con el tema de la calidad, la reacreditación y la acreditación de la carrera o de las carreras, en este caso. Ese es otro aspecto fundamental. Queremos seguir manteniendo la excelencia académica de nuestros estudiantes y eso es un tema que seguimos desarrollando. No es de esta administración, viene de las administraciones pasadas, pero es un tema que queremos seguir continuando y seguir mejorando. Te decía, perdón de te interrumpir, Ramón, te decía al inicio de la entrevista, asumir la dirección en un contexto que creo que ni vos ni nadie se lo imaginó en ningún momento hace dos años atrás. Gracias. ¿Podemos hablar de alguna manera de una carrera de bibliotecología y ciencias de la información concebida antes de la pandemia y después de la pandemia? Claro, creo que hay muchos cambios y a todos, al país en general le ha afectado, digamos, el tema de la virtualidad, por ejemplo. Nosotros tuvimos la ventaja de que muchos de nuestros profesores, el 95% de nuestros profesores han estado familiarizados con las tecnologías, con la mediación virtual, con la enseñanza virtual, pero el tema de la pandemia nos ha venido a cambiar a todos. Por ejemplo, fuimos los primeros en innovar con el tema de la guía de tesis virtuales para la universidad y cómo implementarla, porque ya veníamos con un proceso más adelante. Entonces, son detalles importantes. En cuanto a las bibliotecas, también, por ejemplo, todas las bibliotecas del país han tenido que cometerse a la parte de innovación, cómo ofrecer sus servicios ahora de forma virtual con este tema de la pandemia. Entonces, el tema de la virtualidad es un tema que sí hay una bibliotecología antes y hay una bibliotecología después de la pandemia, que es una bibliotecología que nos estamos adaptando todavía, eso es importante mencionarlo, pero la escuela creo que está preparada en todo lo que ha enfrentado en la pandemia. Entonces, profesores muy capacitados en el tema de la enseñanza virtual, con muchas ganas, profesores jóvenes, también con muchos deseos de implementar, innovar, generar nuevas ideas, y creo que eso también es importante en nuestra escuela. Para finalizar, en el minuto que nos queda de entrevista, Ramón, definitivamente el mundo pospandemia nos va a tocar a todos de alguna u otra manera. Los estudiantes que están iniciando la carrera de bibliotecología y ciencias de la información que ingresaron este año, que jamás se imaginaron empezar su primer año así, ¿qué les puedes decir, qué mensaje para el mundo pospandemia que nos espera en una profesión tan particular como la de ustedes en este mundo, en este momento? Claro, bueno, motivarlos. Es una carrera que está acreditada, precisamente pronto vamos a recibir los certificados de la acreditación. Es una carrera que con esta reforma curricular que queremos plantear se está enfocando a otras líneas también, no solo líneas de investigación, sino líneas de enseñanza. Hemos hablado, por ejemplo, de algunos aspectos en otros espacios sobre el análisis de datos, por ejemplo. Eso no corresponde a ninguna profesión. Nosotros también queremos adoptar ese tipo de temáticas, por ejemplo. En el tema de la lectura, por ejemplo, lo que tiene que ver con actividades implementando la robótica, la promoción de la lectura con la robótica, que ya eso existe también. Es algo que está poco desarrollado en el país, pero queremos innovar en muchos productos que podamos ofrecer al estudiante para que cuando salga al mercado laboral tenga muchas más opciones. Otro aspecto importante de esto es, por ejemplo, el tema de nosotros como escuela, buscar otros nichos laborales para los estudiantes. El tema de la ciencia de la información es un tema que tenemos que seguir desarrollando en esta alianza, por ejemplo, entre la universidad y lo que es la industria y las empresas. Tenemos que ubicar más a nuestros grabados en el tema de la industria y las empresas y es uno de los aspectos que vamos a trabajar en estos cuatro años de administración. Muy bien. Bueno, Ramón, esperemos que en los cuatro años que les queda por delante, de verdad, hayan ustedes, de manera exitosa a verse adecuado a un mundo muy diferente que vamos a ir viendo poco a poco después de que esta situación a nivel mundial sea un poco más manejable. Y además, desde la U, pues, felicitarte, ¿verdad?, por ser una de esas nuevas generaciones de autoridades de nuestra institución y desearte los mayores éxitos. Y conversaremos en el segundo semestre para ver cómo estamos, a ver qué ha pasado en la universidad, con la presencialidad o no, y qué pasa también con ustedes como escuela. Muchísimas gracias por habernos atendido, Ramón. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias al programa de la U. Hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto.